La asambleísta Guillermina Cruz. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas, un saludo a todos ustedes. Entonces, realmente aprobar este nuevo protocolo de Ecuador con Cuba es tener sin délices cuando hemos aprobado un código de la producción. Y el código de la producción determina de que vamos ampliando un nuevo régimen de recepción de inversiones, tanto pública como privada, con otros países del mundo. Y por ello significa importante aprobar un nuevo protocolo que amplíe el protocolo firmado del Ecuador con el país de Cuba. Debemos también nosotros resaltar que en este convenio que tiene el Ecuador con este hermano país, debemos entender que un hijo amazónico, que es el vicepresidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, maneja un programa importantísimo que beneficia a sectores marginales de la paz ecuatoriana, como es el programa Manuel Espejo. Y que esta firma de este protocolo viene a reivindicar los derechos de la gente marginada, los derechos de que otro país incida en los derechos de las personas con discapacidades. Y me parece fundamental porque este programa ha recorrido el país entero, este programa ha recorrido los últimos rincones de la patria y yo sí quiero loar la función que está haciendo el vicepresidente de la República en calidad de un hijo de la Amazonía ecuatoriana que se ha preocupado por los derechos de los pobres. Es importante también que este protocolo fortalezca, como todos los mercados fortalecen la situación de intervención de mercados con todos los países del mundo y con Cuba vamos a propender que nuevos productos ecuatorianos sean vendidos a Cuba como productos cubanos vengan acá. Hemos sido proponentes como asambleístas amazónicos la creación de una universidad y de una universidad amazónica que está dentro de lo que significa la sede y la matriz en la provincia de Napo donde me pertenezco como asambleísta provincial. Necesitamos por lo tanto la capacitación, la inserción tecnológica y biotecnológica de este hermano país hacia ese nuevo currículo que se va a preparar con Semplades con la intervención de los asambleístas amazónicos para que esa propuesta curricular sea una propuesta investigativa y que realmente siendo Cuba parte de la investigación científica del mundo podamos insertar ese pensamiento científico en una universidad y desde luego la educación superior del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, en mi calidad de asambleísta, apoyo a que se renove ese protocolo con el hermano país de Cuba. Gracias, señor presidente.